Entonces vamos a Vamos a continuar con la clase de transferencia de calor La vez pasada nos habíamos quedado con un ejercicio que estábamos resolviendo En el cual habíamos obtenido la resistencia total para un arreglo de una pared que tenía diferentes capas Y tomamos en cuenta desde la convección en el, debida al aire exterior Y diferentes capas, tenía una capa de ladrillo, luego una de yeso, otra de aislante en paralelo con un listón Y luego otra subcapa de yeso y luego la convección interior Hemos obtenido un circuito de resistencias que nos representaba este sistema Entonces obtuvimos la resistencia térmica para cada una de estas capas Cada una y entonces finalmente obtuvimos la resistencia total Entonces ahí también nos pedía obtener el... ... El coeficiente global de transferencia de calor Es este coeficiente global de transferencia de calor ... ... ... ... global de transferencia de calor es como si fuera un solo coeficiente que se toma en cuenta para todo el sistema de varias capas o de mecanismos combinados de transferencia de calor entonces lo que se busca aquí con este coeficiente es simplificar las cosas en la práctica en algunas ocasiones es conveniente simplemente simplificar las cosas entonces este coeficiente de transferencia de calor lo denotamos con la letra U es como un coeficiente que es como una sustitución de todos los coeficientes de todas las capas de la pared y de todos los mecanismos que intervienen es como sustituirlo todo por un solo coeficiente que nos permita simplificar el análisis entonces en ocasiones resulta ser conveniente expresarlo de esta manera entonces esto es el la rapidez o la transferencia de calor sería igual a hay este coeficiente U por el área y por el delta T pues como podemos ver aquí esta fórmula es un poco parecida digamos hasta cierto punto con la fórmula de la transferencia de calor por conducción la la ecuación de la ecuación de calor de Fourier la cual es lo primero que empezamos a a definir esta esta ecuación que tenemos aquí la ecuación de conducción de Fourier la ecuación de Fourier de conducción de calor es es parecido hasta cierto punto con esta ecuación en que tenemos aquí el calor o la rapidez de transferencia de calor y acá tenemos el área tenemos la diferencia de temperaturas tenemos esta parte el área por el delta T y el calor pues aquí este coeficiente lo que hace es básicamente esa U es como como reemplazar a la K y el delta X por un solo un solo valor no solo de esta ecuación sino también de cuando intervienen varias varios mecanismos varias capas reemplazar todo por unos por un solo valor en lugar de tomar en cuenta así como todas las conductividades de cada material y cada cada mecanismo en algunos casos es conductividad térmica en algunos casos es coeficiente de transferencia de calor por convección H en algunos casos es H tenemos H en algunos casos tenemos K entonces para simplificar digamos que este coeficiente de transferencia de calor lo que hace es este sustituir aquí el la K con el delta X o en el caso de la convección la H por esta U que involucra a todos entonces se define este coeficiente global de transferencia de calor aquí en la ecuación y entonces eso es lo que nos pide obtener aquí en esta en este inciso B de este ejercicio o sea a partir de esta de esta ecuación también nada más lo que haríamos también esta U también se puede expresar como uno sobre 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 la resistencia térmica por el área entonces esta la resistencia como habíamos visto aquí si anteriormente vimos que el el calor es igual a la diferencia de temperaturas entre entre la resistencia o la resistencia igual a la diferencia de temperaturas entre el calor eso sería esto el calor diferencia de temperaturas entre la resistencia pues de ahí podemos este sustituir sustituir básicamente el calor por la diferencia de temperaturas entre R y de ahí esto nos nos lleva a esta a esta fórmula U es igual a uno sobre R por A pues aquí lo que conocemos es este la resistencia total que que obtuvimos que es este este valor y el área el área también podemos considerar o estuvimos considerando digamos una este un valor unitario también de 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 profundidad con una longitud de 40.6 centímetros entonces aquí para obtener este valor de un coeficiente global de transferencia de calor sería igual a uno sobre la resistencia que es 5.838 y esto por ponemos sus unidades también un grado centígrado sobre watt y del área también es este 40.6 centímetros 0.406 metros por un metro metro de profundidad que es lo que estamos considerando entonces aquí podríamos obtener ese valor de de ¿cuánto daría el resultado de esta operación? me salió 0.4223 0.4223 0.4223 entonces aquí sus unidades quedarían de watt sobre metro cuadrado grado centígrado entonces nada más sería a partir de esta definición sustituir los valores y encontrar este este valor de este coeficiente global que decimos es como un un coeficiente que toman que simplifica simplifica aquí la la ecuación y entonces este se calcula de esta manera nada más aquí otro 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 concepto que también es importante definir es el flujo de calor un poco de calor que que confundir con la rapidez de transferencia de calor un poco de calor que es este un poco es la rapidez de calor entre el área esa sería la diferencia entre el flujo de calor y la transferencia de calor es el flujo de calor es dividido entre el área y para el caso de de conducción es 11 0 y sobre aquí nada más quedaría menos K por la diferencia de temperatura con respecto a X bien menos K por delta T sobre delta X nada más para no confundir la rapidez de transferencia de calor o la razón de transferencia de calor con el flujo de calor la diferencia nada más es de que el flujo de calor está dividido por unidad de área entonces vamos a continuar con el siguiente subtema de calor de calor de calor de hecho ya es la siguiente unidad ya la unidad 2 conducción unidimensional en estado estacionario entonces hasta ahora vemos lo que tiene que ver con los mecanismos de transferencia de calor mecanismos básicos de transferencia de calor conducción, convección y radiación con embargo ahora vamos a ver a más detalle la conducción primero vamos a ver el caso unidimensional en esta unidad y en la siguiente el caso bidimensional de manera general la conducción ocurre en tres dimensiones también la temperatura decimos que la transferencia de calor se da debido a una diferencia de temperaturas y la temperatura también en un cuerpo en un objeto se puede distribuir tridimensionalmente en todas en todo el cuerpo y en todo en todo el objeto la temperatura puede tener diferentes valores en diferentes puntos y debido a que la diferencia es la diferencia de temperaturas es el es la fuerza que mueve al a la energía que se transfiere por transferencia de calor y entonces por eso el calor también puede ocurrir en en sus tres dimensiones digamos para el caso unidimensional es cuando solamente ocurre en una en una dirección o en una dimensión ejemplo de ello habíamos mencionado que es una una pared en donde el ancho y el alto son bastante considerables comparados con comparados con el con el espesor entonces eso también lo habíamos comentado acerca de a partir de la ecuación de la ley de furia de conducción de calor en la cual vemos que en la cual vemos que en la cual vemos aquí que este calor depende del inversamente proporcional al delta x que es el espesor entonces si tenemos una pared en donde en donde el ancho y el alto son muy grandes comparados con el espesor entonces en el calor va a ser difícil que fluya en en esas direcciones del ancho y del alto porque este valor delta x sería muy 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 grande entonces es un valor dividido entre un valor muy grande se hace muy pequeño entonces este calor sería muy pequeño el calor que fluye en dirección del alto y del ancho y la mayoría o casi todo el calor estaría fluyendo a través de la pared en dirección del espesor entonces por eso ese tipo de de situaciones se consideran unidimensionales o también podría ser el caso de de una barra en donde en donde el ancho y el alto no necesariamente son muy 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 grandes pero puede estar aislada puede ser una una barra o un alambre que aunque no tienen una sección transversal muy grande pero están aislados alrededor una barra que está aislada alrededor y nada más puede fluir el calor a lo largo en una sola en una sola dimensión entonces eso como se logra pues poniendo un material aislante alrededor alrededor de la barra de tal manera que el calor no pueda fluir hacia los alrededores y únicamente fluya en una dirección entonces sería el caso de un caso de conducción unidimensional y hay otros casos también que también estaremos viendo el caso de un cilindro en donde el flujo de calor también se da en dirección radial en esto o de una esfera también en dirección radial en esos casos también se consideran unidimensionales porque aunque el calor en un en un cilindro en donde fluye en una tubería por ejemplo fluye el calor de dentro hacia afuera o de afuera hacia adentro pero fluye solamente en dirección radial se podría tomar también como bidimensional en coordenadas rectangulares pero se puede hacer una una transformación a coordenadas cilíndricas y utilizar una sola dimensión que sería la dimensión radial y analizar este caso como como un caso unidimensional entonces para para analizar estos casos decimos como resulta ser que el calor es un fenómeno que se da de manera tridimensional vamos a obtener primero o a ver cómo se obtiene la ecuación que gobierna la conducción de calor en tres dimensiones entonces esto nos sería más bien la ecuación de conducción de calor entonces decimos necesitamos obtener una ecuación que gobierna el fenómeno de la transferencia de calor el cual se da de manera general en tres dimensiones entonces la ecuación general de conducción de calor es una ecuación para tres dimensiones aunque en esta en este tema en esta unidad estaremos viendo el caso unidimensional el caso unidimensional sería un caso particular del del caso más general del del caso tridimensional digamos entonces lo que queríamos sería obtener la ecuación general y luego a partir de la ecuación general descartamos los términos que no utilizamos en el caso unidimensional y después cuando vemos el caso bidimensional también partimos de la ecuación general y descartamos los términos que no utilizaríamos en el caso bidimensional es decir si tenemos para la para la ecuación general de conducción de calor que es una ecuación tridimensional entonces tendríamos las tres componentes cuando vemos el caso unidimensional nada más consideramos una componente y en el caso bidimensional nada más lo que hacemos es utilizar las dos componentes correspondientes entonces para derivar esta ecuación lo que se hace es aplicar un balance de energía entonces se aplica un balance de energía y se utiliza la ecuación de la ley de Fourier de conducción de calor no sé qué parte de parte de la ecuación o de la ley de Fourier de conducción de calor y se realiza un balance de energía se realiza un balance de energía utilizando volumen diferencial o un volumen infinitesimal diferencial entonces ¿qué quiere decir que esto ¿qué quiere decir? que utilizamos ya utilizamos para obtener esta ecuación general partimos de la ley de Fourier de conducción de calor que ya conocemos que es la primera ecuación que empezamos a ver para el mecanismo de conducción que sería sería esta esta fórmula o esta ecuación quiere decir que partimos de esta ecuación esta ecuación ya vimos también de dónde se obtiene esta ecuación ya vimos aquí que se obtiene considerando el fenómeno de conducción de calor a través de un de de una de una barra o de una pared y que se ve que es el calor o la rapidez de transferencia de calor Q es proporcional al área transversal es proporcional a la diferencia de temperaturas es inversamente proporcional al al espesor o longitud directamente proporcional al área y se introduce la constante de proporcionalidad que es la constante de conductividad térmica del material entonces ya vimos cómo se obtiene entonces vamos a partir para esta ecuación a partir de esta de esta ecuación de esta ley de courier de conducción de calor partimos a partir de eso y realizamos un balance de energía utilizando un volumen infinitesimal es decir aplicamos un balance de energía utilizando un volumen infinitesimal entonces vamos a para ello voy a importar una una imagen una figura una figura para ilustrar este este volumen de control o volumen infinitesimal en donde se se aplica esta 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 ecuación de conducción de courier y se lleva a cabo el balance de energía aquí vamos a utilizar esta esta figura encima es un volumen infinitesimal decimos es la ley la ley de de conducción de calor este es el volumen infinitesimal entonces lo que hacemos ahí es aplicar un balance de energía es que pues es un volumen infinitesimal pues es un volumen en donde un volumen tomamos un volumen que tiene dimensiones de x de y de z pues digamos que en un material puede ser un sólido puede ser un líquido inclusive un gas en general un material cualquiera tomamos un un pequeño elemento del material de forma cúbica y que tenga dimensiones de x de y y de z es decir cuando las dimensiones se aproximan a cero pero no se hacen se hacen pequeñas esas dimensiones entonces este elemento también tiene un tamaño que tiende a cero pero no es cero ese es un volumen infinitesimal y lo que hacemos aquí es aplicamos un balance de energía de energía de energía ...un balance de energía utilizando este volumen infinitesimal y la ley de Fourier de conducción de calor. Entonces, ¿qué sucede si hacemos un balance de energía? Si hacemos un balance de energía, debemos considerar... ...que la energía no se... ...no se pierde, solamente se conserva, ¿no? Entonces, para ello... ...diríamos que la energía que entra por... ...por un lado... ...más la energía que... ...que se genere adentro... ...igual a la energía que sale por el otro lado. ¿Y esto por qué? Porque de manera general también hay casos en donde se llega a generar... ...calor dentro del material. Un ejemplo de esto, cuando se genera calor dentro del material es... ...por ejemplo, un... ...un este... ...un alambre... ...o un... ...sí, un alambre en donde va circulando corriente eléctrica y... ...debido a la resistencia del... ...del alambre... ...se pierde... ...se pierde... ...este... ...energía eléctrica ahí, o bueno, no se pierde, sino que se... ...se transforma en calor... ...y se genera calor ahí en el... ...en este material... ...dentro del volumen del material. Entonces, ese es un... ...es un caso de... ...en donde podría... ...podría estarse generando calor... ...dentro de un material... ...o también podría estarse... ...disipando el calor... ...y entonces... ...es un término que también hay que considerar durante el balance de energía. Si... ...más adelante vemos un caso en donde no hay generación de calor... ...entonces... ...ese término de generación de energía... ...simplemente no lo tomamos en cuenta. Pero en este caso... ...como mencionamos... ...estamos... ...buscando obtener una ecuación... ...no más general... ...para... ...la conducción de calor... ...una ecuación general... ...y... ...posteriormente... ...cuando... ...analizamos... ...casos... ...particulares... ...vamos... ...nada más... ...eh... ...partiendo de la ecuación general... ...vamos eliminando los términos que no utilizamos... ...y consideramos solamente los que... ...los que sí... ...se aplican. Entonces aquí decíamos... ...que de manera general... ...pudiese ser que se esté... ...generando calor dentro del material... ...generándose... ...energía... ...y esta energía... ...podría... ...venir... ...decíamos... ...de... ...una... ...transformación de... ...otro tipo de energía... ...en calor... ...como puede ser... ...transformarse... ...energía eléctrica en calor... ...entonces... ...por eso también... ...un otro término que podemos... ...considerar... ...es... ...generación de energía... ...y también... ...esto... ...como vemos ahí... ...es... ...en tres dimensiones... ...entonces... ...podemos... ...considerar primero en una... ...en una... ...hacer el balance de energía... ...en una... ...en una dirección... ...y... ...después... ...expandirlo... ...a las tres dimensiones... ...y después... ...combinarlo... ...primero vamos a... ...nada más a hacerlo... ...para... ...dirección X... ...pues esto... ...para la dirección X... ...o podríamos hacerlo... ...para... ...la dirección Y... ...sin embargo... ...sería lo mismo... ...sería lo mismo... ...en cada una de las... ...de las direcciones... ...de las tres direcciones... ...X, Y, Z... ...entonces... ...hacemos para... ...para una de ellas... ...cualquiera... ...que sería... ...en este caso X... ...y... ...posteriormente... ...lo... ...expandimos... ...para... ...Y, Z... ...que de hecho... ...como decimos... ...es lo mismo... ...entonces... ...nada más lo... ...lo... ...digamos... ...lo repetiríamos... ...o lo... ...tomaríamos el resultado... ...de la dirección X... ...para la dirección Y... ...Z... ...en la dirección X... ... ...en la dirección... ...tenemos que la energía... ...entra por... ...por la cara izquierda... ...en la dirección... El calor que, decimos, se puede estar generando dentro del material. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. De esta manera, de esta manera, sería lo que entra por la cara izquierda más el calor que se genera. Eso sería lo que se genera dentro de este elemento. El calor que se genera dentro de este elemento. Entonces, lo que entra es... La energía que entra es la suma de lo que entra por la cara izquierda más lo que se pudiese estar generando en el interior. Esa sería la energía que se genera dentro de este elemento. Esa sería la energía que entra al volumen. Y esto debe de ser igual a lo que... A lo que se consume, digamos. Eso es lo que se suministra. Lo que tenemos del lado izquierdo de la igualdad del balance de energía es lo que se suministra a este volumen. También hay este elemento. Esa es la energía que se le suministra. Una parte de esta energía entraría por la cara izquierda. Y otra parte podría estarse generando en el interior del mismo volumen. Como consecuencia de una transformación de otro tipo de energía en energía térmica, un calor. Entonces, eso sería lo que se le suministra. Aquí también podemos poner este suministro de energía igual a... Un calor suministrado. Es igual al consumo. Entonces, sería el balance. Todo lo que se suministra para que se conserve la energía se debería de consumir, más que salir, sino consumir. Entonces, ¿cómo utilizarse? Lo que se le suministra se consumiría o se utilizaría. Y de qué manera se consumiría, pues saldría saliendo del lado derecho o aumentando la energía interna del volumen del material. Entonces, ¿cómo aumentaría la energía interna? Decimos, la energía interna es una suma de diferentes tipos de energía microscópicos que pudiese ocurrir dentro del volumen. En estos tipos de energía, esta energía interna incluye diferentes tipos de energía, como puede ser térmica o eléctrica o química, nuclear. Entonces, aquí habría una variación, puede llegar a haber una variación en la energía interna y una de esas formas, decíamos, es... Podría acumularse en forma de energía térmica. Por ejemplo, en el caso de los gases, su energía interna es únicamente una función de la temperatura. Entonces, digamos que se convertiría en calor. Sin embargo, en otros materiales es un poco más complicado. Hay más tipos de energía que se involucran en la energía interna y no es una función directa de la temperatura. Pero una forma común en la cual se obtiene esta energía interna es en el incremento de la temperatura. Entonces, ¿qué podría suceder? Que pudiésemos estar suministrando el calor por la cara izquierda y al mismo tiempo se pudiese estar circulando una corriente eléctrica dentro del material y debido a la resistencia del material también. Entonces, debido a eso, parte de la corriente o de la energía eléctrica que está circulando se transforma en calor. Entonces, estamos suministrando calor al mismo tiempo dentro del material. Y esta energía puede haber un incremento de la temperatura y entonces puede haber un incremento de la temperatura del volumen. Y aparte también puede haber un flujo de calor hacia el otro lado. Entonces, de manera general, eso es lo que podría suceder. Claro que no siempre hay calor generado dentro del volumen. En esos casos este término sería cero simplemente. Y también en la mayoría de los casos también no hay una variación o podría no haber una variación de energía interna. Entonces, esos términos serían cero. En algunos casos podría ser que en algún lado, uno de los lados está aislado. Entonces, no habría forma de cómo salga la energía. No habría transferencia de calor hacia la otra cara. Entonces, en esos casos, si no puede salir el calor hacia el otro lado, entonces se acumularía en forma de energía interna. Entonces, habría una variación de energía interna. Entonces, son diferentes cosas las que pueden estar ocurriendo. Y por eso los consideramos en este caso para obtener la ecuación. Y posteriormente, si estamos analizando un caso en donde nada más intervenga alguno de estos términos, pues se toma en cuenta ese término y lo demás no se utiliza. Entonces, ahí cómo expresaríamos la energía que entra por la cara izquierda. Decimos que por la cara izquierda estaría entrando energía por conducción. ¿Por qué estaría entrando energía por conducción por la cara izquierda? Pues porque este material, este elemento, este volumen que estamos viendo, es un pequeño elemento de volumen dentro de un material más grande. Podemos tener, por ejemplo, una pared o un pedazo de otro material de dimensiones considerables. Y dividimos este material en muchos elementos, en muchos volúmenes diferenciales, los cuales están uno pegado al otro. Entonces, habría flujo de calor de un elemento a otro por conducción. O conducción. Entonces, sí, aquí lo que consideramos es que este solamente es un pequeño elemento de todo el material que cumple en el material. Pudiese haber mil elementos o más, diez mil o cien mil elementos de volumen de tamaño infinitesimal. Entonces, todos estos volúmenes estarían pegados uno al otro. Y entonces, habría transferencia de calor de un elemento de volumen hacia el siguiente y luego hacia el siguiente. Y así sucesivamente entre ellos habría transferencia de calor tanto en una dirección como en otra. Y esa transferencia de calor sería por conducción. ¿Por qué? Porque, decimos, el mecanismo de transferencia de calor lo definimos desde un principio. Esto se da debido a la interacción entre las partículas adyacentes de un material. Normalmente son vibraciones de las partículas del material o movimiento, ya sea normalmente de vibración, sobre todo si son sólidos, o movimiento o movimiento de las moléculas, cuando el material consiste de moléculas, ya que los materiales en ocasiones consisten de moléculas, en ocasiones consisten de un arreglo de átomos. Entonces, por eso es que, decimos aquí, estaría entrando calor por conducción en la cara izquierda de este elemento. Entonces, si tenemos ahí, la energía que entra por la cara izquierda es por conducción, la podemos, esta la podemos describir utilizando, decíamos aquí, por eso pusimos aquí esta fórmula, esta ecuación de la ley de Puriere de conducción de calor. Porque esta es la que nos describiría, como, nos describiría o nos permitiría describir el flujo de energía que entra por la cara izquierda. Pues aquí, de manera separada, podemos ir definiendo, definiendo cada uno de estos términos, es decir, lo que haríamos ahora sería escribir esta ecuación que tenemos con escrita, este balance de energía, es una ecuación que tenemos escrita con palabras, digamos, lo que vamos a hacer ahora es pasar lo que está escrito con palabras a escribirlo en forma de ecuación, con términos y con variables. Entonces, decíamos, la energía que entra por la izquierda sería... Sería, decíamos, por conducción y la transferencia de calor por conducción está gobernada en una dimensión, está gobernada por esta... Por esta ecuación de Q es igual a menos K por A por DT en Dx. Y esta, decíamos, estamos viendo para la dirección X, entonces podemos decir Q subíndice X, ese sería el calor que entra por la cara izquierda, sería por conducción. Y decíamos que el calor por conducción está dado por esta fórmula, Q igual a menos... Y aquí vamos a poner la derivada parcial de la temperatura con respecto de... Dx aquí, ¿por qué ponemos DT en Dx parcial? Porque tenemos tres dimensiones que en general pudiese estarse dando este fenómeno. Cuando sabemos que nada más se está dando en una dirección, cuando tenemos un caso unidimensional para ello, podemos sustituir la derivada parcial por una derivada total. Y utilizaríamos nada más una derivada total sin utilizar la derivada parcial. Pero en este caso, como tenemos las tres dimensiones, nosotros utilizamos la derivada parcial para indicar que nada más estamos utilizando con respecto a X. Y básicamente ese sería el término. Y eso es lo que estaría entrando por la izquierda. Y después tenemos... El calor generado en el interior del elemento. El calor generado en el interior del elemento. El calor generado en el interior del elemento. Estaría dado por... Una razón de generación de calor. Un término que se llama generación de calor y que describiríamos con un acú, con un punto de arriba. Y este depende de... Depende de... De la capacidad calorífica del material. Depende de la densidad y del volumen. Y... Entonces, si decimos este término... De generación de calor... Va a depender de... De... Muy bien, lo podemos... Muy bien, este calor generado es este... Es la rapidez de calor. La cual ya deberíamos de... Digamos que... Lo debemos conocer en base al... A la rapidez con la cual se está transformando el calor. O con la cual se está generando. Esto normalmente lo... Lo podemos tener como dato o lo podemos buscar calcular, pero... Pero este dato ya nada más lo multiplicamos por el área y por el diferencial de longitud. Entonces, en este caso... Entonces, en este caso... El calor generado en el interior sería este... 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 Este término. Y aquí podemos... Escribir... Una nota que dice que... Q punto... Es... O... Mi energía o el calor... Con la energía o el calor... Generada... Energía generada por unidad... De volumen... y tiempo, y tiempo también entonces como es energía por unidad de volumen y por unidad de tiempo energía por unidad de tiempo sabemos que se potencia y se da en watts entonces energía generada por unidad de volumen y por unidad de tiempo tendría unidades de watts sobre metro cúbico es decir, por unidad de volumen, el volumen tiene unidades de metro cúbico y la energía generada por unidad de tiempo tiene unidades de watts entonces por eso nos da aquí este calor generado en el interior nos tiene unidades de watts por unidad de volumen watts sobre metro cúbico entonces sería el calor generado en el interior y también necesitamos los otros términos variación de la energía interna nos pudiese estarse dando el caso en que hay una variación en la energía interna en este caso normalmente lo que sucedería es que se incrementaría la temperatura entonces ahí como tendríamos este término este término de variación de la energía interna dependemos dependería de del calor específico del material de su densidad y del volumen del elemento también entonces sería una densidad por el calor específico por la derivada parcial de la temperatura con respecto de del tiempo y por por dx pues aquí pues aquí este este estas 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 variables la ro ro es la densidad y la densidad sabemos que tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico es la densidad del material mientras que c es decíamos calor específico del material entonces es el calor específico del material recuerdan que cosa es el calor específico la cantidad de energía que se requiere para subir un grado un gramo del material si efectivamente entonces es la cantidad de energía que se requiere para aumentar un grado centígrado la temperatura del material de una unidad de masa del material y entonces esta tiene unidades de de energía decimos una cantidad de energía que se requiere para aumentar un grado centígrado la unidad de masa entonces tiene unidad por unidad de masa kilogramos grados centígrado grados centígrado ya serían sus unidades ya que es energía que se requiere para aumentar un grado centígrado la temperatura de un grado un kilogramo del material nos falta todavía definir lo que es la energía que sale por la derecha entonces aquí como vemos en este término de variación de la energía interna depende del calor específico normalmente esta variación de la energía interna se va a dar en una forma de incremento de temperatura entonces dependiendo del calor específico del material diferentes materiales tienen valor diferente valor de calor específico eso haría que que en diferentes materiales para una cantidad de energía las diferencias de temperaturas la temperatura se incrementa de manera diferente en algunos se incrementaría más en otros se incrementaría menos dependiendo de estos valores de estas de estas propiedades calor específico y densidad lo demás que tenemos aquí es el cambio de temperatura con respecto al tiempo entonces también depende de que tan rápido está variando la temperatura con respecto al tiempo y decimos el otro término que es la energía que sale por la derecha la energía que sale por la derecha sería dada por primero lo denotamos por Q anteriormente para la energía que entra por la izquierda habíamos dicho que es es por conducción la energía que entra por conducción estada por esta ecuación menos K por A parcial de T con respecto de X en el caso de lo que sale por la derecha también es por conducción y estaría dado de una manera similar sin embargo hay algún un pequeño cambio y por lo tanto lo denotamos de otra forma y lo denotamos como Q subíndice X más DX esto quiere decir que es calor Q en en la posición o en el en qué lugar en donde en esta cara derecha en la cual como vemos aquí también aquí nos dice D Q subíndice X más DX el calor que entra por la por la izquierda también aquí lo tenemos como Q subíndice X el que sale por la derecha Q subíndice X más DX es decir es decir el calor que el calor que sale por la derecha es igual al que entra por la izquierda más un cambio más el cambio que hay a través de la distancia de X ya que este este elemento tiene un dimensiones de X de Y de Z entonces al movernos de la cara izquierda hacia la cara derecha nos habremos desplazado una distancia de X entonces por eso es en la cara derecha Q subíndice X más DX y ese 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 calor decimos es similar como en el caso del lado izquierdo nada más que ahora es en el lado derecho y entonces sería igual a menos K por A parcial de T con respecto de de X que esto es decimos básicamente lo mismo que en este caso para el lado izquierdo nada más que aquí va a ser X más DELTAX y acá también vamos a ponerle aquí que esto va a ser evaluado en X más DX entonces sería la diferencia que el subíndice es X más DX y quiere decir que lo evaluamos evaluamos esta cantidad en donde la distancia o la posición de esta cara es X más DX entonces ahí tendríamos ya este término sin embargo también lo podemos seguir desarrollando y quedaría como menos A esto lo podemos hacer de esta manera ahí como tenemos X más DX entonces decíamos es como si fuera el calor en la derecha es igual al calor en la izquierda más un cambio más el cambio que ocurrió este cambio que ocurrió pudo haber sido debido a un a una generación de calor o a una variación en la energía interna o a los dos es decir si no si como decíamos después cuando analizamos algún caso en donde no existen estos dos términos de generación de calor o de variación de energía interna entonces estos serían cero y nada más consideramos los otros que si están ocurriendo si no hubiese aquí calor generado ni tampoco hubiese variación de la energía interna entonces se nos simplificaría y tendríamos que nada más la energía que entra por la izquierda es igual a la energía que sale por la derecha sin embargo como de manera general pudiese estar ocurriendo alguno de estos dos de estos dos fenómenos también de generación de calor en el interior o de variación de la energía interna entonces pudiese estar ocurriendo un cambio de desde lo que entra en la izquierda hasta lo que sale en la derecha ya no va a ser ya no va a ser igual lo que entra en la izquierda ya no va a ser igual que lo que sale en la derecha entonces hay un cambio y entonces eso sería aquí vemos que lo que entra por la izquierda es esto básicamente menos k por a dt con respecto de x aquí podemos ya nada más poner menos a por k parcial de t con respecto de x entonces como vemos hasta aquí lo que hemos puesto hasta aquí en este en este término es no es otra cosa más que lo que entra por la izquierda y entonces lo decimos todo lo que sale por la derecha es lo que entra por la izquierda más el cambio y este cambio va a estar dado por derivado con respecto de x de k por derivado de t con respecto de de x por de x todo esto en paréntesis cuadrado entonces como vemos aquí tenemos esta derivada parcial con respecto de x y también sabemos de la definición de derivada que la derivada es una razón de cambio es un cambio entonces por eso decimos que todo esto es lo que sale por la por la derecha todo esto que sale por la derecha es igual a esta parte esta este primer término es lo que entra por la izquierda más este otro término es el cambio que ocurre al movernos desde la cara izquierda hasta la cara derecha y eso ocurre debido a que debido a a estos fenómenos de la variación de la energía interna o de la generación de calor pero lo denotamos aquí como k por dt en dx ese sería el término que sale lo que sale por la derecha ese cambio que decimos aquí básicamente es lo mismo nada más estamos añadiendo este cambio entonces ahí ya tenemos cada uno de los términos que inicialmente pusimos en en donde escribimos la ecuación del balance de energía con palabras pues aquí escribimos esta hicimos el balance de energía escribimos todo con palabras y posteriormente definimos en términos de matemáticamente digamos cada uno de los términos y ahora entonces lo que podemos hacer es sustituir estos términos en la ecuación en los términos que tenemos con palabras entonces sustituyendo los términos si sustituimos los términos ahí primero primero tenemos energía que entra por la cara izquierda que decimos que es este así lo podemos copiar lo ponemos por aquí tenemos energía que entra por la cara izquierda sería este término luego más calor generado en el entonces vamos a Gracias. Gracias. También lo podemos copiar y nos sumamos aquí. Y nos va quedando de esta forma. Esto debe ser igual a otros dos términos. Entonces esto debe de ser igual a estos otros dos términos que tenemos aquí. Uno de ellos, variación de energía interna. Entonces este término de variación de energía interna ya lo definimos aquí como Rho por C por DT en DT, DT en D, temperatura con respecto al tiempo por Dx. Entonces también lo podemos copiar y lo ponemos aquí. Y va quedando de esta manera. Entonces finalmente falta el otro término que es energía que sale por la derecha. Energía que sale por la derecha es este término que definimos también aquí. También lo ponemos aquí, lo sumamos. No tiene signo menos ahí, lo dejamos con signo menos. Un menos por más da menos, entonces lo dejamos con signo menos. Y quedaría de esta manera. Aquí lo que hacemos es sustituir los términos que definimos o desarrollamos uno por uno. Y los sustituimos en esta ecuación que tenemos definida con palabras. De tal manera que nos queda una ecuación de conducción de calor. En X nada más. Esto lo mencionamos aquí, esto es para la dirección X. Aunque decíamos para la dirección Y o Z, sería lo mismo. Ya que como podemos ver, aquí en este elemento de la figura, son iguales todos los... Todas las características en el eje X, Y o Z son las mismas. Aquí también podemos simplificar esta... Antes de... Antes de... Antes de... Expandirlo al eje Y y Z, podemos... Reducir esta... Esta ecuación que todavía se ve como muy larga, pero... La podemos reducir, la podemos simplificar. Lo que nos faltó... Nos faltó poner aquí la... La variación de energía interna. Ahora... Nos faltó aquí un término que sería el área. Eso... El área, ¿por qué debe de ir ahí? Porque... El área por... Por este de X... Nos daría un diferencial de volumen. El área... El área... El área es igual a que... Aquí como podemos ver aquí en la figura... El área de... Una cara de este... De este cubo... Que tiene dimensiones de X, de Y, de Z... Tenemos que... El área... El área sería igual a de X... Por de Y... También podemos tomar... El área de una de las caras, de cualquiera de ellas. Todas son iguales. De X... Por de Y... Y también podemos... Tomar otro lado. Todos los lados son iguales. Entonces también sería lo mismo que si dijéramos... De Y por de Z... O también podemos decir de... De X por de Z... Sus dimensiones... De X, de Y y de Z... Son iguales. Entonces... Podemos multiplicar cualquiera de estos dos lados... Dos lados cualquiera... De una cara... Y obtenemos el área... De una cara de este elemento... De forma cúbica. Pues como miden... Igual todos estos de X, de Y, de Z... Todas las áreas de... De todas las caras... Son del mismo tamaño. Miden iguales. Son iguales. Y entonces... El área podría... Podría estar dada por cualquiera de estos. Y... El volumen... Y también... El volumen... O una diferencial de volumen... Sería... El producto del área por... Por una de estas... Por... Por una de... Por el otro lado... Básicamente... Esto... Podría... Podríamos escribirlo como... Un diferencial de volumen... Lo podemos escribir como... De X, de Y, de Z... O sea... Es un cubo... El volumen de un cubo es... Lado por lado por lado... Entonces... Por eso... Uno de los lados es de X... El otro de Y, de Z... Y... Como habíamos visto que aquí... Que el área de una de las caras... Puede ser cualquiera de estos... De X por de Y... Entonces... Eso nos puede quedar como área... Por de Z... Entonces de ahí que... Podemos ver que el... Muy bien nos podía quedar área por... Por de X... O por de Y... Como vemos... De Z, de X... Son iguales... Ya que tenemos ahí... Ese... Diferencial de volumen de V... Es el volumen de este... De este elemento... Entonces... Como tenemos ahí ya... El... Diferencial de volumen... Nos decíamos aquí... Nos había faltado poner la A... Y... La A... Es necesaria ponerla aquí... También va... También... Y nos había faltado ponerla... Y es... Necesario ponerla... Porque... Aquí necesitamos... Un diferencial de volumen... La variación de energía interna... Se da... En todo el volumen... Y entonces... Por eso... Necesitamos... Multiplicar por... El volumen... Y el volumen de este elemento... Es el área... Por... La diferencial de X... Además... Además... También aquí... Como vemos... Tenemos la densidad... La densidad es... Más... A por unidad de volumen... Entonces... También... Por eso... Necesitamos ahí... Este volumen... Pues ahí... Nos faltaba la A... Y entonces... Decimos... Aquí... Que también nos faltaba... Entonces... Ahí... Nos faltaba esa... Esa área... Y entonces... Ya... Una vez que... Corregimos ahí... El área que faltaba... Ya podemos ver aquí... Que... Se nos puede simplificar... La ecuación... Ya que el área... Está en todos los términos... Entonces... Lo que... Podemos... Ver aquí... Es que... El área que está... En todos los términos... Se nos puede... Eliminar... Se nos puede eliminar el área... Y que más... Se nos puede... Cancelar... Alguna otra... Podría ser la diferencial... Diferencial de... Diferencial de X... Eh... Si... Podemos... Eh... Cancelar ahí también... El de X... Y... La diferencial de T... Con respecto de X... Y aquí para... Para eliminar el de X... Primero vamos a... Ver que... Como... 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 Para eliminar el de X... Con respecto de X... Solo en X... Solo en X, entonces... Entonces, la derivada... La derivada parcial se puede convertir en, se convierte en derivada total, nada más, no necesitamos poner derivada parcial. La derivada parcial se convierte en derivada total, entonces ya nada más ponemos D con respecto de X. Aquí otra cosa que podemos hacer también es multiplicar este, desarrollar estos dos términos. Entonces, aquí tenemos menos A por K por DT en DX. Y acá tenemos otro similar. Entonces, este término... Este término se nos cancelaría con este. Claro que multiplicando A por K por DT en DX y también tendremos que multiplicar menos A por... Bueno, la A ya se habría eliminado. Ya se habría eliminado, entonces este... Si la A se nos elimina, una vez que se nos elimina, entonces estos términos también se nos eliminan. Entonces, ¿qué nos quedaría ahí ya nada más? Nos quedaría un punto por DX... Es igual a Rho por C... Parcial de la temperatura con respecto al tiempo... Por DX... Más parcial de... Con respecto de X... Y por DX... Y por DX... Entonces, aquí ya nada más vemos que decíamos que el DX se nos puede también... También cancelar. Aquí todavía no necesitamos convertirlo en derivada total ya que se nos cancela. Entonces, aquí dice este DX... Se nos va... Y entonces se nos simplifica un poco más. También lo podemos arreglar. También lo podemos arreglar. Más bien ordenar. Podemos poner primero este término... Parcial con respecto de X... K por la derivada de la temperatura con respecto de X... Aquí lo que pasa es que este menos... Este menos de aquí multiplicaba... A estos dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces, este de aquí nos debería de quedar... Menos... Esto nos debería de quedar menos porque el menos de aquí del... De fuera de este paréntesis cuadrado... Multiplica los dos términos. Entonces, por eso también este nos debe de quedar menos. Y por eso si ordenamos aquí, entonces esta nos debe de quedar positiva. Junto con este... Con esta QPU. Esto es igual a... Densidad... Esta es densidad... Rho... Por calor específico... Parcial de la temperatura con respecto del tiempo. Este mayúscula con respecto de T minúscula. Entonces, eso nos quedaría para X. Para Y sería básicamente el mismo análisis. Y nos quedaría lo mismo, nada más cambiaría la X por la Y. Y para Z también nos quedaría lo mismo, nada más cambiaría la X por la Z. Entonces, este aquí dejamos por hoy. Y ya para la próxima decíamos para X, para Y, para Z, nada más... Copiamos esta misma y nada más cambiamos la... X por la Y y X por la Z y luego las... Las combinamos en una sola ecuación. Entonces, hasta aquí dejamos el día de hoy. Y nos vamos a pasar listos, nada más. Alcaide Hernández. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente. Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. Elizondo Mejía. Presente. Presente. Luisondo Mejía, sí. García Ordóñez. Presente, profe. Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. No nos escuchó. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Presente. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. No está. Hidalgo, Hidalgo. No nos escuchó. No nos escuchó. Juárez Rosas. Presente. Garreta Caballero. No nos escuchó. López Castillo. Presente. Luis Villada. Luis Villada. Mejía Pérez. Presente. Morales Padilla. No nos escuchó. Moreno Martínez. Escuchó. Olguín García. ¿Dónde está? Pastor Quinterio. ¿Dónde está Paz Vázquez? ¿Dónde está Pérez Bautista? Presente, profe. Sí. Pérez Campos. ¿Dónde está Pérez? ¿Dónde está Pérez Tamayo? ¿Dónde está Pérez Tamayo? ¿Dónde está Pérez Tamayo? Rosales Montiel. Presente. ¿Dónde está Pérez Tamayo? Tuvo una emergencia familiar y tuvo que salir, profe. Ah, bueno, sí, está bien. ¿Dónde está Pérez Tamayo? ¿Dónde está Pérez Tamayo? Presente, profe. Sí. Vargas Cacahuititla. ¿Dónde, profe? Sí. Vital Espejel. ¿Dónde está Pérez Tamayo? Sí, entonces, nada más. Algunos que nos escucharon son... Algunos que nos están aquí, faltas... Este, Cureño. Con Vázquez. Hernández. Sí, estaba. Hernández García ya estaba. Hernández Sierra. Alcaide Hernández ya, si se escuchó, si se había escuchado. Larreta Caballero. Morales. Espadilla. Moreno. García, Holguín García. Paz Vázquez. Espadilla. Los campos. Son todos. Entonces, nada más, faltó... Pastor Quinterio. Hidalgo Hidalgo. Nada más. Entonces, ¿serían todos algún comentario? Profe, ¿nos va a avisar cuando publique los videos? Sí, sí, todavía no los he podido subir todos, entonces, hasta dónde vamos. Entonces, a ver si para la próxima ya nos hayan subido. Ok, profe, gracias. Sí, entonces sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!